Esta carrera es especial, esta semana también ya las vibraciones del corazón son otras con los videos que han hecho la organización, con toda la disposición de la gente para poder retirar el kit y para llevarse lo mejor de esta carrera que bueno, ya todos estamos esperando todo el año. Seguro, la vive mucho el tandilense, pero en todos lados la carrera tiene un renombre ya de 46 años. Tiene una mística también distinta. Sí, sí, ni hablar, aparte de lo que es la historia de la tandilia, calculá que casi todos los mejores atletas de la Argentina han corrido esta carrera, atletas internacionales también, entonces esa mística que tiene la hace especial en todo el país. La consideran una de las mejores, muchos atletas y mucha gente que quizás no es de élite, como se dice comúnmente, que tiene el calendario ya con la tandilia, ya tildado desde el principio de año para su calendario deportivo porque es superarse año a año en este duro circuito y en este circuito serrano turístico que sabemos lo que es duro, pero bueno, la gente sigue apostando a eso. Bueno, a ver, ¿cómo viene todo para el domingo? No, viene todo normal, estamos ultimando detalles con algunos atletas que nos faltan confirmar para que la carrera tenga el nivel de todos los años. Obviamente la presencia de los tandilenses ya de por sí asegura un buen nivel en la carrera porque hay chicos de Tandil que están andando muy bien. Va a haber un duelo especial con gente de Olavarría porque también viene en un buen nivel como Gustavo Fernández o Leonardo Landaburu. Y después, bueno, esperar a la masa popular que ya en estos días hemos superado los mil inscriptos, así que esperamos llegar al récord como todos los años. Bien, bueno, ¿cómo hay tiempo todavía para anotarse durante toda esta semana? ¿Pueden venir acá del municipio? ¿Cómo es? Sí, estamos aquí toda la semana de 18 a 21 horas y el sábado vamos a estar de 9 a 16 horas también para la gente que por ahí llega el fin de semana a Tandil y puede retirar su kit con tranquilidad, así que el sábado también hay otra opción. Y si no, pueden anotarse como siempre en la página de latandilia.com. Juan, como atleta, que se hidraten, que tomen agua desde jueves, que lleven la preparación bien, que es una carrera importante y no una carrera más. No, no, es una carrera que hay que salir tranquilo, los primeros 3 kilómetros son en bajada, hay que moderar la adrenalina esa que cuando suena el disparo uno larga y te lleva a la masa, hay que regular energías porque el centro tiene una doqui en particular que hace que parece que fueras en cámara lenta. De grip, digamos. Claro, y parece que te vas arrastrando, literal, pero les pasa a los de la punta y les pasa al último. Entonces, bueno, tiene eso, que hay que tomársela con tranquilidad para llegar con fuerza a la parte más linda y más emocionante que es subir hasta el Castillo Morisco y luego finalizar en el dique y en el polideportivo. Nos vemos el fin de semana. Bueno, gracias por estar y, bueno, los esperamos a todos para que sigan viviendo esta fiesta del deporte. Gracias.